¿Cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial en cuanto a la licenciatura? Las mejores prácticas a nivel mundial en cuanto a la licenciatura es que los estudiantes arranquen una licenciatura a los 18 años y terminen a los 22. Y ya a los 24 o 25 tienen que estar haciendo la maestría. Y eso es lo que sucede en el mundo. Y entonces nosotros desde hace más o menos dos años venimos estudiando y trabajando con lo que se llama el AACSB, que es la mayor y mejor acreditadora de escuelas de negocios del mundo. Básicamente los nuevos planes, uno de los temas más importantes que tiene es lo que llamamos el ciclo fundamental. Eso consiste en un año y medio común a todas las carreras. Nos permite que todos los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales tengan una visión completa de lo que es una organización. Cuáles son las distintas funciones que hay dentro de la empresa, cómo se conecta la organización con su entorno, cómo se conecta una organización con el mundo. Todos esos elementos que tiene que saber cualquier persona que después vaya a trabajar y desempeñarse en una organización, sea la profesión que tenga. Eso lo tiene que conocer. Entonces lo que hacemos es lo damos en ese año y medio. A partir del siguiente ciclo es que empieza lo que llamamos el ciclo profesional. Y entonces ahí es donde uno ya empieza a ver temas más ligados a su profesión específica. La característica de los docentes es que están mucho más en contacto con el medio. Porque lo que se pretende es traer la práctica del medio a la academia. Son contadores y llevan varias empresas, son gerentes de marketing, son gerentes generales de organizaciones que vienen a, además de educar, a enseñar, a transmitir su experiencia acá. Nuestros alumnos y nosotros mismos vamos a trabajar formando equipos con gente que está en China, con gente que está en Europa, con alumnos que están en América. Vamos a tener intercambios. Es imposible tener un profesional de ciencias empresariales que no incorpore esta dimensión global. Consecuencia, para facilitar eso, todas nuestras carreras lo que tenemos es un semestre donde se va a estimular fuertemente a que el alumno tenga un intercambio de seis meses en el exterior. En la universidad tenemos la posibilidad de tener un intercambio con más de 300 universidades en todas partes del mundo, de China a Estados Unidos, a India, en Australia, en África o en América. De esta manera nosotros estamos colocando nuestra propuesta, las facultades de ciencias empresariales, a nivel del mundo. Y por ahora somos la única en el Uruguay que estamos haciéndolo de esta manera.